El día 9 se está haciendo la convocatoria para la toma de protesta de la integración para el Consejo de Conservación del Centro Histórico de Río Verde. Este es un programa de gobierno estatal y federal, en lo cual aglutina todos los centros históricos de San Luis Potosí. En este caso, el de Río Verde estará conformándose el día 9. El Consejo está integrado por los tres órdenes de gobierno, a través de Lina, a través de la Sedatu en materia federal y a través del gobierno del estado estará integrándose a través de lo que es la Comisión de Centros Históricos de San Luis Potosí. Está integrado por la SEGAM, está integrado por Semarnat, está integrado también por la Procuraduría Urbana, por el Instituto Estatal de Planeación, por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda y también por la Secretaría de Turismo y la Secretaría de Economía. Y a su vez también se está haciendo la convocatoria para los organismos empresariales, las instituciones educativas y los funcionarios del gobierno municipal de Río Verde. La importancia de la creación de esta estructura es cumplir con los requisitos de las reglas de operación de un programa y buscar los financiamientos en materia estatal y federal para lograr acciones que prevengan y contribuyan a la conservación del centro histórico de Río Verde. Primero, tenemos los proyectos de la recuperación de los corredores urbanos en el centro, como es la calle El Comercio, el pasaje Allende, el pasaje Colón, el tema de la regeneración de la infraestructura básica de lo que es agua, luz, drenaje, pensar con Comisión Federal de Electricidad el tema de lo que es el cableado subterráneo y acciones que tengan que ver con la conservación de lo que son fachadas, promover el desarrollo en materia de seguridad, en materia turística y en las capacitaciones que tienen que ver en materia económica para que se pueda tornar de manera sustentable el centro de Río Verde.